Señoras y señores, ministros y secretarios de Estado, los felicito, les deseo éxito y el pueblo ecuatoriano, junto conmigo, esperamos los mejores resultados de su gestión en función del bien común, en función del cambio, para lograr ese ecuador del encuentro, ese ecuador democrático, ese ecuador libre, ese ecuador de oportunidades que esperan todos los ecuatorianos. Felicitaciones, queridos amigos. Luego, he tenido la satisfacción de suscribir algunos decretos que tienen que ver el 1 con la reincorporación a la vida productiva de más de 1.700.000 ecuatorianos, quienes por razones de la pandemia y otras, se encontraban en la central de riesgo, con valores pendientes de pago menores a 1.000 dólares. Yo creo que este es un acto de estricta justicia, y es un acto que también busca la reactivación económica del país. En mis recorridos por el Ecuador, escuché a muchas personas decirme, ni siquiera puedo conseguir un empleo porque estoy en la central de riesgo. No puedo conseguir un crédito para poder emprender y con el emprendimiento poder pagar la deuda vencida. Prácticamente era una lista de los excluidos, una lista de gente marginada. Y no podía ser posible que iniciemos nuestras labores gubernamentales teniendo en nuestra conciencia el reclamo de muchas familias ecuatorianas que hoy de noche van a dormir con tranquilidad porque sus nombres serán borrados de la central de riesgo y podrán aplicar a créditos, aplicar empleos y poder desarrollar actividades mercantiles que les permita generar oportunidades para ellos y para sus familias. Me alegro por este millón setecientos mil ecuatorianos a los que estamos haciendo justicia en las primeras horas de nuestro gobierno. Luego, uno de los símbolos de los últimos catorce años en el Ecuador ha sido un excesivo control sobre la libertad de expresión, sobre la prensa libre, sobre los periodistas ecuatorianos. Allá por el año 2013 se aprobó en Asamblea Nacional una ley de comunicación más conocida como Ley Mordaza. Se hicieron unos cambios en los últimos cuatro años pero no son suficientes esos cambios. Nosotros hoy hemos tomado una decisión derogar el reglamento de la ley de comunicación conocida como la Ley Mordaza y en las próximas horas enviaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Libertad de Expresión en el cual se va a derogar la actual Ley de Comunicación y esa nueva Ley de Libertad de Expresión ha sido redactada acorde con los principios internacionales de Libertad de Expresión con la declaración de Chapultepec con la declaración de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos espero que la Asamblea Nacional dé urgente trámite para que volvamos a vivir en plena libertad en el Ecuador donde no quepa la menor duda que este es un gobierno democrático este es un gobierno que promueve un Ecuador libre y que cualquier ecuatoriano tendrá el derecho de expresar su opinión de criticar a los poderes constituidos y que aquí no le va a pasar absolutamente nada ese es el objetivo derogar el reglamento de la Ley Mordaza y en las próximas horas enviar y estoy suscribiendo en este momento la carta que dice de conformidad con el numeral 2 del artículo 134 de la Constitución de la República y el numeral 2 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa adjunto le remito a usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación así como la correspondiente exposición de motivos para su conocimiento discusión y aprobación con sentimientos de distinguida consideración y estima los suscribo en mi calidad de Presidente Constitucional de la República aplausos 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 hemos tenido un día largo y todavía continúa porque a las 9 de la noche tendré la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional está citado el alto mando militar los altos oficiales de la Policía Nacional el señor Ministro de Defensa el señor Ministro de Gobierno el señor Canciller el presidente de la Corte Nacional de Justicia la señora Fiscal General de la Nación necesitamos comenzar a trabajar desde el primer día de gobierno desde la primera noche de gobierno para defender la seguridad de los ciudadanos puede hacer que nosotros nos sintamos seguros en este local pero en muchas ciudades del Ecuador en muchos barrios del Ecuador en un día domingo o un día de fiesta nacional patriótica como hoy la familia no sale toda junta a disfrutar en un parque en un centro comercial en un cine no lo puede hacer por el acecho de la delincuencia por la inseguridad ciudadana en cerca de 12 años de recorridos por el Ecuador me decían mire usted tengo rejas en mi casa tengo puerta de madera y una puerta de reja adicional con un candado pero no podemos vivir tranquilos porque los delincuentes acechan y ese es un problema grave y serio que tiene sus raíces en la situación económica del país y tiene sus raíces también en delitos transnacionales por eso he convocado al ministro de defensa y al alto mando militar quienes deberán ayudar a la sociedad ecuatoriana a protegernos de estos delitos y estas amenazas y he convocado también al señor ministro de gobierno y a la policía nacional porque tienen que ayudarnos a controlar la delincuencia común he invitado al canciller porque de estas no vamos a salir solos necesitamos la ayuda del exterior de los países amigos como Colombia como Perú como los Estados Unidos como la Unión Europea necesitamos su ayuda y aquí tienen un presidente que le va a poner el pecho a las balas y que personalmente se va a encargar de supervisar y coordinar actividades que nos permitan lograr la seguridad ciudadana ya basta de vivir con zozobra con inquietud con preocupación con ansiedad he también firmado un decreto importante encargándole al señor vicepresidente de la república mi amigo el doctor Alfredo Borrera Borrero Vega perdón Alfredo la función es de coordinar las actividades de salud en Ecuador tenemos un objetivo muy claro el primer objetivo es la vacunación Alfredo hemos ofrecido vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de gobierno luce una meta audaz atrevida agresiva pero es que eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano que sus autoridades actuemos con audacia con agresividad con gran esfuerzo para cuidar su salud no puede ser que nuestras ciudades sigan viviendo con ciudadanos atemorizados que tienen miedo de salir de sus casas que no se incorporan a sus actividades de trabajo de manera plena porque tienen miedo al contagio la vacunación Alfredo no solamente es un programa sanitario no solamente es un programa social se ha convertido en el principal programa económico del ecuador necesitamos reactivar la economía y para reactivar la economía necesitamos ciudadanos que se incorporen a sus tareas diarias a sus labores diarias a sacar adelante sus negocios que se vieron afectados en la pandemia los niños y jóvenes tienen que retornar lo más pronto posible a las clases presenciales ministra de educación los maestros tienen que volver a dar clases presenciales los ecuatorianos tienen derecho a vivir con normalidad con tranquilidad sin miedo y salir también de noche a un momento de esparcimiento a un restaurante a un bar a disfrutar de la vida esto será solo posible cuando vacunemos al menos al 50% de la población ecuatoriana desde el 12 de abril al día siguiente de nuestra victoria comenzamos lo que dimos en llamar la diplomacia de las vacunas como lo dije de mañana en la asamblea nacional la salud no tiene ideología y yo no he venido aquí a aplicar mis preferencias ideológicas o mis simpatías personales en el mundo internacional yo he venido aquí a defender la salud de los 17 millones de ecuatorianos y hemos adelantado conversaciones con el embajador ruso y hemos adelantado conversaciones con el embajador chino y hemos adelantado conversaciones con el embajador de Estados Unidos he hablado personalmente con el presidente Sebastián Piñera de Chile para pedirle también un préstamo de vacunas y acabo de conversar con la delegada presidencial de los Estados Unidos a la transmisión de mando la embajadora ante las Naciones Unidas y le he dicho que nuestro principal interés en la relación bilateral hoy son vacunas necesitamos vacunas y todos ustedes me escucharon dirigirme a la presidenta del Consejo Nacional Electoral pidiéndole el apoyo del Consejo Nacional Electoral en su capacidad logística en su experiencia logística con el apoyo de las fuerzas armadas de la Policía Nacional para llevar a cabo jornadas masivas de vacunación en el Ecuador y he dicho con claridad no es cuestión de ser selectivo y decir solo el sector público si nos quiere ayudar la sociedad civil bienvenido sea si nos quiere ayudar el sector privado bienvenido sea si nos quiere ayudar cualquier ecuatoriano de buena fe de buena voluntad bienvenido sea todos somos necesarios en este momento en que la pandemia nos acecha nos atemoriza y golpea nuestra economía así que Alfredo tienes una tarea gigante enfrente yo sé que lo vas a hacer bien y que cuentas con todo mi apoyo igual que la señora la doctora perdón ministra de salud Jimena Garzón ustedes cuentan con todo mi apoyo con todo mi respaldo y no puede ser de otra manera porque tenemos que atender la necesidad de salud del pueblo ecuatoriano y seguiré buscando vacunas donde estas existan sin ningún condicionamiento ni ideológico ni político peor personal necesitamos vacunas así como Jaime Roldó Aguilera decía agua quiere el pueblo el pueblo quiere agua vacunas quiere el pueblo el pueblo quiere vacunas porque quiere vivir en paz quiere recuperar su normalidad la familia ecuatoriana requiere bajar el nivel de estrés de tensión los maestros se han preparado para educar a los niños y los jóvenes los padres para formarlos en sus hogares pero lo normal es que los niños y los jóvenes vayan a las escuelas vayan a los colegios por lo tanto debemos de recuperar esa normalidad lo más pronto posible y en coordinación con organismos internacionales como agencias de naciones unidas la organización mundial de la salud tomaremos medidas audaces inteligentes para lograr lo más pronto posible la normalidad de las actividades en el ecuador queridos amigos estoy cargado de ilusiones de ilusiones para comenzar a trabajar por los ecuatorianos de inmediato los veo a ustedes y quisiera volver a repetir lo que ya he dicho en la presentación del gabinete en Guayaquil no los quiero cansar a ustedes ni a los ecuatorianos pero tenemos tantos proyectos en mano que debemos de comenzar desde mañana a primera hora todos a trabajar para impulsar los cambios que el ecuador requiere nada más precario que no tener empleo señor ministro del trabajo nada más precario que no tener empleo nada más precario que una mujer como lo dije hoy de mañana abandonada por su esposo viva con un dólar al día si es que encuentra un cachuelo nada más precario que jugar al bingo todos los días a ver si comes si la suerte te permite comer señor ministro nada más precario seamos frontales seamos directos ya no estamos en campaña estamos en una campaña más importante lograr la prosperidad del pueblo ecuatoriano comenzaremos rápidamente a compartir con la sociedad civil ecuatoriana nuestras ideas en materia de reformas laborales partiendo de una base muy clara no vamos a reformar el código del trabajo que el código del trabajo siga garantizando los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que tienen un empleo formal pero que desgraciadamente son la minoría en el ecuador no más de 2.7 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa 5.3 viven en el desempleo en el subempleo viven en la informalidad y el desempleo golpea más a las mujeres que a los hombres golpea a los jóvenes más que a los adultos ahí tenemos una tarea por delante muchos nos van a querer acusar de que queremos precarizar el trabajo no señor ministro del trabajo los que ya lo han precarizado al dejar por fuera la gran mayoría de mujeres y jóvenes ecuatorianos han sido los que nos han antecedido en el ejercicio del poder nosotros vamos a dignificar el trabajo y lo vamos a hacer con propuestas modernas audaces que conviertan al país en un país de oportunidades para invertir y para generar empleo ministro el primer borrador del proyecto está listo aparicio y debemos de comenzar por pulir los detalles entregar a la sociedad civil ecuatoriana el proyecto que luego enviaremos a la asamblea nacional mi señor ministro de gobierno prepárese porque ya tiene la nueva ley de libertad de expresión y comunicación pronto va a tener la nueva ley laboral y no le voy a hablar todavía de los tratados de libre comercio porque todavía eso nos falta un poco de camino pero vamos a tener que trabajar y aprovechar esas palabras cargadas de buena fe de la presidenta de la asamblea nacional no dudo de su buena fe pero vamos a tener que trabajar asimismo le pido al secretario de la CENESID Alejandro necesitamos llevar a cabo el encuentro con los 73 rectores de las universidades públicas y privadas del ecuador tenemos listo también el primer borrador de reforma a la ley de educación superior necesitamos universidades libres y necesitamos una reforma de la CENESID para que nuestros jóvenes ecuatorianos no sigan sufriendo una violación a su libertad individual que ellos puedan estudiar lo que ellos quieran estudiar no lo que les diga la CENESID no lo que les diga el gobierno María de Lourdes y yo tenemos cinco hijos le damos gracias a Dios que los cinco ya están graduados de buenas universidades del ecuador y el mundo ella y yo jamás nos atrevimos a decirle a nuestros hijos que debían estudiar en la universidad si los padres no se atreven a decirle a los hijos lo que tienen que estudiar mucho menos lo puede hacer un gobierno Alejandro por lo tanto esa reforma es importante y urgente no le hemos enviado a la asamblea nacional hoy de noche como era mi intención inicial por respeto a los 73 rectores en el ecuador del encuentro vamos a dialogar y vamos a considerar opiniones en este caso de los 73 rectores de las universidades públicas y privadas del ecuador queremos universidades libres no puede ser posible que en pleno siglo 21 en el ecuador las universidades tengan que pedir permiso al gobierno para muchas de sus actividades entre esas ampliar su capacidad de acción con extensiones universitarias o con nuevas carreras universitarias o con la aprobación de nuevos sistemas de estudio como el sistema online no puede ser requerimos universidades libres jóvenes libres para escoger su universidad y su carrera y universidades libres para brindar una mayor oferta universitaria no puede ser posible que cerca de 290 mil jóvenes ecuatorianos se gradúen cada año y apenas haya 90 mil cupos en las universidades 200 mil jóvenes no tienen oportunidad y eso es acumulativo año a año por lo tanto en 5 años habrá un millón de jóvenes como aquellos que yo he visto caminar y transitar por las calles de las ciudades de Ecuador grandes medianas o pequeñas con cara de desesperanza con justificado fastidio porque no tienen esperanza no tienen futuro porque tampoco hay empleo en el año 2019 con un crecimiento económico de cero se destruyeron 150 mil empleos y no hablemos de lo que destruyó la pandemia no puede ser que haya jóvenes ecuatorianos que no estudian y que no trabajan tenemos que crear una sociedad de oportunidades oportunidades de estudios oportunidades de trabajo oportunidades de emprendimiento ministro cueva debemos conseguir recursos para impulsar un fondo de capital semilla para emprendedores tantos jóvenes ecuatorianos que hemos conocido como en 12 años que me decían pero es que aquí tengo una idea pero nadie me presta dinero y yo les decía es que no necesitas un préstamo lo que necesitas es capital y quien me da capital pues el gobierno del cambio ministro nosotros vamos a capitalizar los emprendimientos de los jóvenes ecuatorianos no nos toca fácil pero no tenemos miedo con el equipo que hemos armado con todos ustedes vamos a saber responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano y al mundo exterior nos mira bien ha bajado en más de 500 puntos el riesgo país no es suficiente yo no no estoy feliz con eso tenemos que lograr aún más y sólo será posible con un manejo serio de la economía un manejo ordenado de la economía y con eso lograremos que baje aún más la tasa de interés y si baja aún más la tasa de interés tendremos más oportunidades para muchos ecuatorianos no me quiero alargar me guía la ilusión de llevar a cabo tantos proyectos en el campo turístico en el campo agrícola ganadero cómo reactivar ese banco nacional de fomento porque así se va a volver a llamar banco nacional de fomento fomento para que no olvidemos nunca ni en un instante la obligación que tiene el estado ecuatoriano de fomentar actividades agrícolas ganaderas de pequeña industria de pesca artesanal así que amigos bien creo que por ahora es suficiente seguiremos avanzando y poco a poco iremos dando los pasos firmes y seguros hacia lograr ese ecuador del encuentro un ecuador de oportunidades a a Gracias.